¡Persona! ¡Y que se escuche la puya para la delanero de sus quince años! ¡Contale la historia que nos vamos con personas! ¡Contale la historia que nos va a quedar! 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 ¡Contale la historia que nos va a quedar en la humanidad! ¡Contale la historia que nos va a quedar en la humanidad! ¡Contale la historia que nos va a quedar en la humanidad! ¡Contale la historia que nos va a quedar en la humanidad! ¡Contale la historia que nos va a quedar en la humanidad! ¡Contale la historia que nos va a quedar en la humanidad! ¡Nadie te puede igualar! ¡Nadie te puede igualar!